Música Música Chico, tú eres joven Oye, ¿cómo tú me vas a tocar a mí de pronto así? Si estamos viendo una película que me tiene tenso ¿Cómo tú me vas a tocar así de pronto? Pensaba yo que era un vizarraco de eso Te toqué para ver si estaba concentrado la película chico No, tengo interés a ver si estoy concentrado o no Óyeme Mira, están tocando, están tocando en alguna puerta ahí Oye, ahí no, que están tocando aquí viejo ¿Dónde? Aquí Ya va, ya va, ya va Que que la paga esa película anda Va, ya va Va Ay Busco a Pánfilo Epifanio Chequera me viene buscando a mí, seguro que tiene la guadaña allá afuera Óyeme, yo no quiero que me lleve Afuera, afuera A mí no me toca irme todavía A mí no me toca irme todavía Fíjate para acá, que ya va a ser la muerte de la muerte, muchachos La muerte es más bonita Siéntate ¿Quién es usted, farándula? ¿Quién es? Ay Agua 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 Agua, agua, agua Agua, 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 agua 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 No, no, si yo, que es imposible, yo no pudo haber recibido ninguna herencia, más del alto. Eustaquio, vaya parada, vas a recibir el premio flaco, o mejor dicho, el flaco te trajo un premio, ¿eh? Frándulas, ¿y qué fue lo que dejó herencia? ¿Qué va a ser, chequera? ¿Qué va a ser la herencia? Un poco de ropa reciclada, un poco de posuelo seguro, ¿qué me va a dejar mi primo Eustaquio? No, 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 ¿cómo que posuelo? ¿Tú crees que es Guadani? ¿Este lejos por un posuelo plástico? Más con más... más... a una vela. ¡Fuerte! Más fuerte. ¿Con serio? Sí. ¡Aguántate duro! ¡Aguántate! Óyame, me tengo que aguantar, óyame, mi primo habrá pagado la deuda del refrigerador, ¿eh? No vaya a ser que eso lo haya heredado yo, yo si no voy a pagar nada de eso, ¿eh? Yo pagué el mío ya, no pago más ninguno. Es por un... ¡Agua! ¡Agua! ¿Agua? ¿Qué me dejó una presa? ¡Agua, no! ¿Un tanque plástico o lo grande? ¿Qué techo? Azul o negro. ¡Agua! Una bomba, una bomba de agua. Una bomba de agua. Un papo y ciego Montero. ¡Agua! ¡Aguacate! Una mata de aguacate. ¡No! ¡Agua! ¡No! ¡Aguacate! ¡No! ¡Sequera, sequera! ¡Agua! ¡Oh, compañero! Que lo que quiere es agua. Ahora yo le doy agua, compañero. ¿Pero qué fue lo que me dejó mi primo Eustaquio? Que me tiene nervioso. ¡Un carro! ¡Un carro! Mi primo Eustaquio me dejó un carro. ¿A mí? Ahora mismo yo le traigo el agua. Espérese un momentito. ¡Agua! ¡Aguacate! ¡Eh! ¡No! ¡Échale dos deditos de azúcar! Sí, sí, ahora yo le he hecho así. Pero usted lo quiere a vos. Lo que quiere es mil horto. ¡Sí! Yo se la traigo ahora. ¡Un carro! ¡Respire! ¡Cédese! ¿Qué va a comer? ¿Se siente mejor, compañero? ¿Y sabe lo que pasa? Yo soy diabélico y ahí en las tunas me sube todos los días el azúcar. No, ahí en las tunas nada más. El azúcar sube aquí también en La Habana. ¿A aquí está 8? A 8 ya está. ¡Hola, Julón! ¿Qué tal? ¡Eh! ¡Hola, Julón! ¡No, niña! ¡No, niña! ¡No te asustes! ¡No te asustes! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo un ratito! ¡Que enseguida te da alta! ¡No se puede adaptar! ¡Mi abuelo también me echaba miedo a un hombre igual que él! ¡Ya, niña! ¡No, chica! ¡No, chica! ¡Oye, mi niña! ¡Qué pena con el compañero que es un notario que viene de las tunas! ¡No, yo no soy el del saco! ¡Eh! ¿Sabes qué pasa? ¡Cuéntale tú, chequera! Indy, tremenda sorpresa. Pampi Lepifario recibió un carro de herencia. ¡Eh! ¡Te metes a Pampi! ¡Eh! 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 ¿Y qué más que es el carro? ¡Eh! ¡El carro es marca! ¡Eh! ¡Moscobis! ¡Moscobis! ¡Eh! 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 ¡Pues mira que... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo que es Moscobis? ¡Yo lo hubiera empezado por ahí, compañero! ¡Pues mira que entonces no! ¡Yo no me voy a quedar con ningún carro! ¡Yo no me voy a hacer cargo de un carro de semejante calibre! ¡Pero ¿por qué pasa, Pampi? ¡Pero bueno! ¡Pero que no! ¡Si usted quiere! ¡Yo lo puedo! ¡Yo lo puedo! ¡Yo tengo la fuerza legal! ¡Para vetar el testamento! ¡Y lo puedo pasar! ¡No sé! ¡Un organismo! ¡Eso, eso, eso! ¡No! ¡Claro! ¡Qué organismo! ¡No! ¿Por qué es? ¡Oye! ¡Él se va a quedar con el Moscojovis! ¡Ya! ¡Oye! ¡Que no! ¡Estoy diciendo que no! ¡Pamfilo! ¡Mira, piensa! ¡Por lo menos no tenemos que coger más P4! ¡Ni más M10! ¿Eh? ¿Qué M10 es eso? ¡Máquina de 10 pesos! ¡No! ¡Señores! ¡Estoy diciendo que no! ¡Oyeme! ¡Criar cuatro recién nacidos! ¡Oyeme! ¡Es más fácil que... ...que mantener un carro de ese! Bueno, si es así, entonces yo puedo hacer los trámites legales y lo paso a mano de... Bueno, a mano de cualquier otra gente, ¿no? ¡Pamfilo! ¡De cual... ¡No! ¡Quédese ahí! ¡Ay! ¡Qué mareo! ¡No se muevan ahí! ¡Qué mareo! ¡Máfilo! ¡Decapacita, compadre! ¡Tener un carro es el sueño de todo cubano! ¡Oyeme! ¡Tener un carro, pero no tener un Moscojovis! Mira, mijo, si no quieres un carro, no lo quieres tú, pa' ti, entonces véndelo, por los regales. Venderlo, venderlo. Sí, ahora sí, ya empiezan ustedes con ideas. Vender, vender, venderlo... Sí, 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 pudiera venderlo yo. Eh, claro, yo pudiera venderlo, compañero, ¿se puede vender un carro? ¡Claro, venderlo! ¡Claro! ¿Sí? Ya hace unos meses. Ah, bueno, pues entonces voy a vender. Déme acá los papeles que ahora mismo estoy firmando. ¡Seguro! ¿Seguro de dinero, no? ¿Qué sé yo, niña? ¿Qué sé yo? No sé. Mira, a ver. Vime ahí. Mira, ahí se tiene que firmar en ruso o en español. ¿Cómo es firmar en ruso? Con la raza, con la raza. Sí, firma, ya está legalizado, ya está legalizado y tiene el Mokovic del 69 a nombre suyo, parqueadito ahí en la puerta de la casa. ¿De 69 qué cosa? ¿Tiene 69? ¿Cómo que se hizo ese carro? Claro, chica, pero que ya está parqueado en la casa, ¿eh? Ahí, ahí, en la puerta. No, no creo. No sé, pero ¿no tiene un poquitico más de agua con los ojos? ¿Eh? ¿Un poquitico más? Dígame, pero primero tómese esa. Usted está comiendo con los ojos. Sí, él se ve que come con los ojos. Sí, pero el que corta es el pelo, no él. Bueno, entonces, ya he hecho todos los trámites legales. Entonces, no hay más nada que hablar. Más nada. Cualquier trámite legal que necesite, yo voy a estar en el bufé colectivo de Centro Habana. Así que, allá nos vemos. Ahora hay que ver quién es el loco que se va a atrever a comprarla. Manfi, ¿cómo tú vas a vender un carro con los problemas que hay con el transporte, compadre? ¿Y con qué lo mantengo, chico? ¿Eh? ¿Con la chequera mía o con la tuya? Hazme el favor. Bueno, Manfi, pero eso no, porque Demiro es jubilado y tiene un Mokovic. Sí, pero Demiro tiene una hija que trabaja afuera, en Varadero. Y además, él botea. Pensándolo bien, tú deberías botear, viejo. No, 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 no estés inventando. No, no estés inventando que tus inventos siempre son peligrosos. Véndelo, Manfi. Vieju, esa gente se busca en una mañana la chequera tuya y la mía y más. Que no, estoy diciendo que no, que lo voy a vender. Te pones a botear y entonces empiezan los problemas. Déjeme aquí, el chofe para ahora. Mire, cóbreme aquí. Mire, coge un dólar. No, yo lo que tengo, no tengo cambio. Mire, quédese con el dólar. Yo contando el busto de dinero. Ay, no, perece, porque el busto de dinero... Chequera, vamos a botear. Eso. Oye, no, papi, que no le vas a meter. Oye, hay que probar, ¿verdad? Hay que probar suerte. La palma ha pegado. La lisa, Marianao. Oye, el itinerario me tiene cheque, mira. Hora de la mañana. Habana, Marianao, la lisa, Arroyarena, Punta Araba, Binago por 51. Fiesta. Suave, 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 se quiera. Suavecito, que eso no es así como así. Que yo hace como 40 años que no cojo un timón en mi mano, ¿eh? Suavecito. Mira para allá. Ay, caballero, por favor. Yo sigo diciendo que lo mejor es que lo venga, Pampilo. No me caso a mí. Usted está muy viejo para esa gracia. Oye, que viejo ni que viejo. Bueno, estábamos hablando ahora mismo del viejo de Elmiro. Y yo le llevo dos años ahí nada más. Está bien, pero Elmiro nunca ha dejado de manejar. Ha practicado mucho. El lavado es muy peligroso manejar, para que tú sepas. Niña, este señor con una semana de entrenamiento va a manejar mejor que Juan Manuel Serrat. Claro que... Juan Manuel Serrat, chequeada. Juan Manuel Fangio. Ah, Fangio. Bueno, ¿verdad? ¿Los dos tienen carro? Ya sé que a partir de hoy no voy a tener un minuto de tranquilidad en esta casa. Ni un minuto de tranquilidad. No, la tranquilidad es lo que te va a llegar a ti, ¿eh? Deja que yo entre por esa puerta y tú vayas billetaje lo tranquilita que tú vas a estar. Cocinando ahí, asando un pavo, friendo, chuleta. ¿Tú verás? Chama. Sí, yo veré. Chama, nada. Este es el negocio, el siglo en Cuba, farándula. Claro que sí, claro que sí. Mira lo que lo voy a hacer. Vamos, vamos. Y dime. No te desgracias, maragüero. Aprende a manejar lo que te vayas a hacer. No te desgracias, papi. No te desgracias. No te me desgracias. No te me desgracias con el viejo este. No se preocupe. No pasó nada. No pasó nada. ¿Dónde van? Vivo era la palma. ¿Dónde van? Vivo era la palma. ¡Viva la palma! ¡Viva la palma! Oye, pero espérate, espérate. No te adelantes, que suenas así como si... ¡Oyeme, niña! ¡Oyeme! Ayero, pero esta chiquita, chiquera, ¿tu viste cómo ahora se fue a buscar? Y el carro está rota, hay que arreglar ese carro, hay que buscar un mecánico. Sí, vamos a llamar a un mecánico, hombre. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ay. Buscame. Chiquera, ¿tú estás seguro que es por aquí? Oye, él me dijo que por el taller, al final viejo, una casita a verde. Ah, mírala ahí. ¿Será esa? Dale, esa misma, vamos para allá. Esa misma es, porque él me dijo que era, eh, número 60. Mire, 60 ahí. Sí, pero ese hombre vive aquí, chiquera, Dios mío. ¿Y esto qué cosa es? ¿Qué será esto, chiquera? Pampi, esto debe ser un ladrón de agua. ¿Cómo un ladrón de agua, chiquera? ¿Cómo un ladrón de agua de este tamaño, chico? Ese ladrón, si fuera de ese tamaño un ladrón de agua, tú lo pones en la tubería y va a dejar sin agua. Para México, por lo menos. Y no lo pongas en centradora, porque el bateo va a ser. Bueno, bueno, vamos a ir a ese hombre, que entonces tenemos que arreglar ese moscobio. No hay ni un timbre aquí, este hombre no tiene timbre, eso está desconectado. ¡Niño! Compañero. ¿Qué pasa? Aquí ya fumigaron cinco veces, fumigaron hoy. Cinco veces. No, 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 compañero, no, no, no. No es para fumigar, es que nosotros queremos verlo todo un momentico. O sea, disculpenlo que lo interrumpamos ahí en su, bueno, en su casa. O sea, ese es el mejor mecánico del moscobio que hay en Cuba. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, disculpenme que tocamos muy duro, pero es que queríamos verlo usted. No sabíamos dónde estaba el timbre. ¿Qué tal? ¿Qué nombre más raro tiene, chiquera? No, es Saruro en ruso. Mi nombre es Iván. Ah, Iván, Iván, Iván. Sí, 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 qué nombre más ruso tiene. Es el muñequito. Oye, mucho gusto. Mi nombre es Panfilo, Panfilo Epifanio. Panfilo. Y bueno, ¿qué desea usted? Eh, no, bueno, mi querido camarada Tavarish, Chekerovsky, Chekerovsky, que estoy metiendo en el ruso, 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 ruso. Mi amigo Chekerovsky, que me dijo que usted es uno de los que más le sabe a la ciencia del Moscovich. Yo soy el mejor mecánico de Moscovich del mundo, ¿eh? ¿El mundo? Por arriba lo que te dije. El mundo. Yo nací frente a la fábrica de Moscovich en Leningrado, ¿eh? Allá. En Rusia. Oye, eso. Luego vine a vivir a Cuba cuando se derrumbó. ¿Cuándo se derrumbó, qué? La fábrica se derrumbó. Ah, sí, 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 se derrumbó. Hicieron una nueva, ¿no? Oh, me imagino que tremendo eso. Fue un momento triste porque toda mi familia trabajó siempre en Moscovich. Y luego tuvimos que venir a Cuba, que era donde único quedamos en Moscovich en el mundo. Lógico, lógico, lógico. Ahí en Moscovich, sí. Oye, vine a Cuba por mi rabota. Ah, pues, por su rabota. Por mi rabota. ¿Rabota? ¿No? Así que se casó aquí. No, trabajo en ruso. Rabota, trabajo en ruso. Ah, está que sí, está que sí que... Oye, ve, se me va, se me pide la palabra en ruso. ¿Verdad que sí? Ah, no, 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 pero si se trata de Moscovich, entonces aquí usted sí va a tener rabota bastante. Bueno, ¿y qué le sucede a Paciente? ¿Qué tiene? Bueno. Bueno, él tiene bateo con la próstata. Pasa el trabajo, pasa el gancho. No, no, no. En Moscovich, claro, ¿qué problema tiene? Mira, compañero, rabota. Me quiero decir, ¿cómo se llama? Ivanovich, Ivanovich, Iván, amigo, pues resulta ser que el Moscovich, lo que le estoy sintiendo, primero un problema de dirección, que no, yo cojo para aquí, digo... Siempre mismo, esos carros rusos a partir de año 90, 91, la dirección empezó a fallar. Ah, sí, sí, sí. Tú querías ir por un lado, él iba por otro lado, y se puede arreglar, se puede arreglar. Ah, sí, se puede arreglar. ¿Qué otro problema? Bueno, lo otro es el arranque, que yo trato de arrancar y no arranca, no sé qué pasa. Claro, la dirección falla, la cosa no arranca tampoco, es la misma pieza que comunica todo. Eso va a ser un arreglo grande, pero... Pero si puede, si puede, ¿qué más? No, 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 ya, más ninguno, yo, bueno, fuera de que es un Moscovich, no le veo más ningún problema. Bueno, entonces vamos a pasar a mi oficina, y ahí hacemos contrato, y yo los atiendo ahí. Ah, sí, sí, sí. ¿Usted por qué no tocó el timbre cuando vino? ¿Dónde está el timbre? El timbre, sí, sí. ¿Es el timbre? Sí, es el timbre. Bueno, ya no importa, ya nos pasamos a la oficina. ¿A dónde? Por aquí, por favor, ahí está el contrato, puede firmar contrato. ¿A la oficina aquí? Aquí es reservado para suelo para clientes. Sí. Pero tampoco, pero contra, compañero, pero yo me está... Está creativo, creativo esto. Si tiene calor, puedo prender el aire. ¿Quiere que encienda? ¿Quiere que encienda un poco, eh? Vamos, que ese fue el último ventilador Orbita, ese que vendieron allá en Rusia. No, esto es un fan, un fan de computadora. ¿Computadora? ¿Pero qué tamaño eran las computadoras esas allá en Rusia? Imagínese usted. Oh, oh, grandísima, eh. Tremenda memoria que debían tener esas máquinas seguros. Sí, 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 pero últimamente se ha olvidado todo, todo se ha olvidado. ¿Va a firmar? Oye, pero sí, 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 voy a firmar, pero estás mirando, mirando la casita suya. Usted es un camaján, veo que va a poner un aire acondicionado ahí, eh. Son muchos calores. Sí, ha estado frío allá, sí, sí. Sí, sí. Ahí está, ahí está el hombre. Puede abrirlo, abrilo, que el capó está abierto, eh. Ábrelo. Ahí está el hombre. ¿Y esa libreta que está ahí? Ay, Dios mío. Y lo caliente que está, se me quedó ahí caliente, caliente. No, este tema de la libreta, tú sabes que está caliente, caliente. ¿Qué le pasa, compañero? ¿Está llorando? Es que siempre me impresiona cuando veo COVID. Sí, 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 así me pasó a mí también. Cuando lo oí me impresiona la cantidad de hoy. Y eso que no vivía allá en Rusia, ¿eh? ¿Usted lo ve muy malo? ¿Lo ve muy malo? Yo lo veo, a ver, a ver, esto, por ejemplo, nacido. ¿Eh? Miramos esto. Sobra. ¿Qué, compañero? ¿Tan mal está? Por acá. ¿Listo? Esa la bujía. No suena. ¿Qué te hará falta, compañero? Yo pienso que voy a necesitar una llave inglesa, una tuerca alemana, un tornillo italiano y una junta española. ¿Todo eso? ¿Pero usted me va a arreglar el carro o lo voy a meter en la Unión Europea? ¿Qué va a ser? Mira, Fernando, no se complica tanto. Nosotros queremos una cosa sencilla, vaya, para que camine nada más ya. Claro que sí, algo, algo. El lío es que camine, ¿eh? No, y si puede darnos, no sé, si hay alguna adaptación para que camine sin gasolina, oiganme, se lo vamos a agradecer. ¿Qué es lo mejor? Algo sencillo, sencillo, eh... Aquel televisor, Kring. ¡Ah! ¡Oh! ¿De lo bueno? Sí, que de lo bueno, siquiera. ¿Cuándo estás visto que un televisor Kring es de lo bueno? Todos los televisores Kring eran iguales, chico. Yo creo que aquí el televisor tiene algo que puede servir para el carro. ¿Te crees? Sí. Sí, 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 no, me imagino que el cable de la corriente va a remolcarlo, ¿no? ¿Qué otra cosa va a servirle el televisor? Bueno, eso tiene una pieza muy parecida a la que lleva entre la dirección y el motor de aranque. Y aquella lavadora aurica. ¡Oh! ¡Era buena! Creo que puedo coger la centrífuga de lavadora aurica y sustituir el motor de aranque. No, no puede ver eso. Creo que puede funcionar. No me diga, Fernando, que usted va a arreglar el hierro en nosotros, vaya, con el Kring y con la lavadora. Dios mío, oiga, me verdad que usted es un genio, chequea, este hombre es un genio, cállate la boca. Claro que sí, claro que se puede, tú no te das cuenta que la lavadora aurica, el televisor Kring y este Moscovi son la misma tecnología. Ah, sí, de punta, de punta. En ese caso solo necesito un abre fácil. Un abre fácil. Para abrir la lavadora y... Yo no tengo abre fácil aquí, si no tuvieron abre. Aquí hay uno, aquí hay uno. Ya con eso yo abro el televisor, saco pieza y coloco todo ahí. Venga acá, venga acá, Fernando López. ¿Y esto se demora mucho? Dime. No, eso es cinco minutos nada más. ¡Hurra! Este tipo es el mejor papo, y te lo dije. Ya está, ya está, compañero. Ya está todo. Pero ya puede arrancar y todo. Sí puede arrancar, pero ahora, para arrancar, claro, tiene que levantar el capó y arranca por aquí. ¿Ves? Apaga. Ahí no lo puedo creer, no lo puedo creer, mi madre. Aquí hable maletero y esto sigue siendo control de volumen igual. Sí, todo eso es eso. Oigan, y déme hacer una pregunta. Con esa pieza de televisor, para arrancar el carro ahora tengo que tenerlo en qué canal? ¿O a visión? Puede arrancar en cualquier canal. ¿Y se frena con el educativo? Manual de instrucción, ¿sí? Sí, 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 manual de instrucción. Recuerde que esto ahora tiene motor de lavadora orica. Tienen que tener cuidado con la ropa que se ponen para montar, porque se puede romper la ropa. Traten de no combinar colores blancos con colores oscuros, ¿eh? Sí. Está bien, tú que estás perdido siempre, atiende. Y si hace un poco de ruido es que la pieza de televisor la quité en el momento que estaban poniendo cuerda viva. Por lo demás, todo está bien. No hay peligro de que me entre un canal raro de esos ahí, otros canales, ¿eh? No vaya a ser que me pare la policía y me pregunte. No, solamente canal del cerro. Bueno, pues entonces, compañero, oígame. Ay, Dios mío, que Dios se lo pague, ¿eh? De verdad que sí. No, mejor me lo paga usted, son 500 pesos. ¿Cómo 500 pesos? ¿500 pesos? Pero si usted lo que puso ahí fueron piezas de uso. Sí, pero la mano de obra es extranjera. Y eso que solo usa esa mano de obra, si usa esta otra, son 1.000 pesos. Chaquera, yo veo un poco apretador el ruso este. ¿Pero dime? No, 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 que a esta altura por lo menos voy a estar. Le parece que me está cobrando el arreglo del carro y el petróleo que me mandó en los 80. Sí, pero está la máquina de hacer dinero, tranquilo. Eso era todo, ¿eh? Yo me voy. Me imagino que esto tenga garantía, ¿no? Sí, tiene 5 minutos de garantía. Ah, menos más porque... Como 5 minutos. Por otro farándula, harán 5 o 10 años de garantía, ¿no? No, eso era en los 80. Ahora es diferente. 5 minutos de garantía, ¿eh? Que lo disfrute. Gracias, gracias, gracias. Píllate de eso, chequera. Esto se... Píllate de eso. Eso no falla. Esas piezas no fallan. Por lo menos le sacamos un partido a ruso. La arranco. La arranco, la arranco. Sí, 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 que nos vamos, que enseguida nos están esperando los clientes en las paradas de guagua. Dale, mételo, mételo. Ahí, no, dale, dale. Oh, 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 oh. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Sí, lo que es el reverso. Ahí. No, no. No, no, no. No, no. Oye, a todo el pez se aquí es un poquito. Dime, dime cómo es ruso. Ese nos dejó el Moskowin, ¿eh? ¿Verdad que está escapado? No, es así mismo, eh. Ay, no, oye, lo dejo, verdad, porque esa gente, al final, para que tú veas que la gente critica esa tecnología, pero es una tecnología que funciona, y el ruso ese la domina a la perfección. Ay, nuevo, Luz, nuevo. Panfilo, mira quién te traje, es marido de la mía, es mía. Ay, qué tal, ¿cómo estás? Mucho gusto, Máximo Estilla, alias Botapasta. Ajá, sí. Siéntate, siéntate. Tú sabes, que estuve mirando, gracias, gracias, gracias. Dígame, dígame. Ya lo compro, ya, sí, sí. Lo que estoy pidiendo son diez mil doscientos pesos, moneda nacional. Lo compro, sí. Espere, 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 espere. No, 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 lo compro. Ah, relájese. Chico, tú estás loco, ¿cómo tú vas a pedir ese dinero para ese carro? ¿Te fumiste? Qué cosa es mucho. Poco, chico. Poco, es poco dinero. Te queda, pero tú no estás leyendo el periódico, tú no te leíste bien el periódico que dice que el carro con más de quince años de explotación son diez mil doscientos pesos. Poco, déjame tomar, que tú el periódico no entendiste nada. Eh, farándula. Ya lo compro. No, no, mira, disculpe, viejito, que él estaba muy mal, está ahí, ¿no sabes lo que estás diciendo? No, si me di cuenta, me ha perdido, ¿eh? Mira, él está pidiendo por su Moscovi, cien mil doscientos pesos. No, espere, 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 está loco. Si es mil doscientos, no, si es mil doscientos vale un carro, tú lo que me estás vendiendo es un Moscovi, tú estás loco. Entonces se lo vendo a un camaboyano, oye, que me está dando cinco mil pesos más, vaya. ¿Cinco mil pesos más? Es que se lo camaboyano. Esto es regateo. No, 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 espere, 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 no, no, ya, no, espere, no, aquí tanto por otro, aquí tanto que lo compro. Ya estamos ya. ¿A cien mil? Sí, cien mil, doscientos y todo. Es más, lo que necesito es probar el carro, ¿me entiendes? Para ver cómo está el motor, ir a la casa. Y nosotros buscamos el notario. Y yo busco dinero para dar de dinero. No, porque el notario no se preocupe, que nosotros lo tenemos, deja que usted lo vea. Oye, coja la llave, ahora vamos a chequear y yo vamos con usted para que usted pruebe el carro, ¿eh? Vaya, ¿esto qué cosa hay? Ah, no, perdón, perdón, le di la llave del estante donde yo guardo la leche en poco. Sí, no, y tiene aceite. Sí, 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 la leche en poco, que tengo que tenerla cerrada en un candado porque me la cogen. Bueno, pues, aquí está. Vamos para allá. Vamos arriba. Sígame. Vamos. Para enseñarle el vehículo, vea que usted lo vea. Ahí, dale, vamos. Vaya la cabina con la mujer, vea, ahí ya. Oye, yo pensé que ese carro estaba en peor estado, pero está bastante bueno, tú. Me gustó, ¿eh? Le gustó. Oye, qué bien. Eso era de mi primo Gustav, que allá en la turno lo cuidaba como si fuera oro. Qué bueno. Ay, 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 porque le siente un ruidito ahí por el motor que hace. ¿Cómo? Eso sí es una pieza que, pero no, 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 eso es un ruidito que no sé. Esa es la pieza que le puso el ruso, la del televisor, que lo que está escuchando es el patrón de prueba. Oiga, eso, usted siente la música, esto y arranca que eso ni se siente nada. Bueno, de todas maneras lo compro. Mire. Sí, 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 sí. ¿Qué es esto? Cien mil doscientos pesos. No, pero si quiere lo contamos. No, 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 no hay que contar nada, no hay que contar nada, compañero. Oígame, si yo confío en usted, Indirita, no es favor, si te traigo un poquitico de agua, que se me ha quedado la boca seca. Mira, échale dos cucharaditas de azúcar, ¿eh? Para preparar un, para que me prepares un milordo. No, no, no hay que contar nada, compañero, oígame, mira, no hay que contar nada. Y todos los billeticos así en chequera, mira, ahorita, cuárdalo ahí, que ahorita vamos a ir a la esquina, a la parte de los ahumados, para comprar un poquito de recortería. Me pueden abrir la puerta, no tengo fuerza para tojar. ¡Ay! La ventana cogió a meba. No se preocupe que este es un notario. ¿Eh? Ah, sí, notario. Ahorita, cuando usted lo vea bastante rato, usted se va a adaptar, ya nosotros nos adaptamos. Sí, 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 sí. Deja que pase, que ya pues, chiquera, deja que se sienta ahí. Venga para acá, compañero notario. Parándolo, a este hombre a mí me da más hambre. Ay, gracias, me adivinaste el pensamiento. Vamos a entrar en materia. Sí, en materia. De ahí va, de ahí va, de ahí va, de ahí va, pero... ¡PROCEDAMOS! Se va. Vamos, 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 que no puede, vamos. Vamos, porque no se va, vamos. Ahí está, el puertazo, ahí, el suelo. Vamos, vamos a leer el título de propiedad de Moscovy. Ya. Aquí tenemos presente al beneficiario Pánfilo y al comprador. Ahora, ustedes pasen a firmar. ¿Por cuánto es que le venden el carro? A él, bueno, nosotros quedamos en que eran 100.000. 10.200. ¿Por qué 10.200? 10.200 de los, como tratan los mosquitos, ¿eh? ¿Qué casualidad? Todo el mundo ahora la va a comprar los carros en 10.200, ¿eh? ¿Viste eso? Ah, entiendo. Ay, estoy parando, me lo escupen, pero se corren. Cuidado, agárrense ahí. Ahí, ahí. Ya. Fuiénme. Dale, Pánfilo, firma tú. Ya está. Yo tengo que firmar yo. Por la parte... Aquí, donde dice... Por la parte cubana y él firmó por la parte rusa. Él firmó por la parte rusa. Me tienes loco tú con los rusos. No, gracias de tanta tinta. Bueno, ya. ¿Está todo el acto legalizado? Sí. ¿Ya? ¿Me puedo retirar? Disfruten ustedes de su gano. Bueno, bueno, bueno. Hasta luego. Venga, venga. Ay, que se puede hacer. Sí. Ay, Dios mío. Ay, ahora llegue a la casa. Felicidades. Gracias. Tienes un Mokoi. Gracias. Oiga, ese carro te verás que va a ser maravilla con ese carro, ¿eh? No, no, no. Voy a hacer un museo del artefato parecido al carro. ¿Eso fue? ¿Fue? 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 Parece una explosión. Parece eso. Sí, fue así como si hierro escribieron. Sí, sí, hierro. Dos deditos de azúcar en la pieta para hacer un milordo. Y la leche en polvo. Ah, y dos deditos de leche con una de leche en polvo. Lo que tú quieres, milordo o lo que quieres es batido, ¿eh? Por favor. Hable, mi compañero, hable. Pero lo que le pasa es un ataque de arma. Debe ser ataque de arma, ataque de arma. Me pico seco, te arrastra. Me pico seco, solo un poquito que pico seco. Hay un foco en el barrio. Me pico, te arrastra. Arrastra. ¿Qué cosa te arrastra? Te arrastra. Me esquivó a mí y le dio al Moscovich. No, no, no. Ay, se antima el barrio. Era que hubiera pasado por una ruida. Entonces un accidente. ¡Qué cosa! Ese es Moscovi mío. ¡Ay, qué sabor! Lo que, lo que no es mío. Ya ese Moscovi no es mío. Ahora es de usted. ¿Cuánto? Es Moscovi suyo. No, si no tiene garantía. No, espérate, pero la chacarra que la compra la botellana. Me costó cien mil doscientos pesos. ¿Te inviste cuentos otra historia? Otra historia. Otra historia.